Este sábado 29 de diciembre tenemos un resumen especial. El ajo lo trae otro. Tú sabes quién. No quiero decirlo para que no me demanden. Los choferes no son buenos. Dice Juan Ubiere, los choferes no son buenos. Y yo soy peor. Juan, tú has hecho trigo. ¿Y te quieren más desgracia que lo que hay en esta iglesia? ¿Cuántos zapatos? ¿Qué hay? Se chula. Si es cierto que tuviste un romance con el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cuándo te casaste? ¿Eh? En el año, mi nombre, me enamoré. ¿Qué es lo que pasa con nuestros presidentes? No, es que ahí tú estás mezclando muchos temas que yo no puedo responderte. No, pues tú me quieres dirigir como entrevistador. El caso de Emily Peguero. Cuando pasan cosas así, a mí se me estruja el corazón. Esta es la pregunta del bolsillo. ¿Qué es tú? Así no, pero... Así no, hombre. Un programa vigoroso este año 2018 y vendremos mucho mejor en el 2019. Si usted no se puede perder, ¿eh? Este programa es... ¿Sí o no?